Si vos sos médico, médica, enfermero, enfermera, docente, vienen por vos porque quieren reducir el estado. Y trabajás en un hospital público, trabajás en una escuela pública, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar sin trabajo. Porque reducir el estado, ¿qué quiere decir? Sacar escuelas, sacar hospitales, terminar con la obra pública. Si sos empleado, en relación de dependencia también van por vos. ¿Por qué? Porque quieren eliminar las indemnizaciones por despido. Vos hoy estás trabajando, mañana le resultás caro al empleador, te despide, no te paga nada. De hecho, vos mismo te pagás tu propio despido. Entonces contrata a otro para hacer el mismo trabajo por menos plata. ¿Tenés changas? También van por vos. ¿Por qué va a haber menos trabajo? Y si hay menos trabajo, hay menos plata. Y necesitan que haya un montón de gente desempleada para que ese sistema funcione. Y eso es lo que están buscando. Que haya un enorme ejército de reserva que agarre cualquier trabajo en las peores condiciones posibles, sin ningún tipo de derechos por la desesperación. Ese es el plan que tienen ellos, lo vienen remarcando una y otra y otra vez. Y lo van a seguir remarcando de acá hasta el 22 de octubre.